Soy Sol Pérez, vocalista de Dalí, una amiga de la casa en realidad, que están haciendo un laburazo aún en este tiempo de pandemia. Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola Yolanda y hola a la audiencia que hace rato no venimos a Venus. Muchísimas gracias por este espacio, por tus hermosas palabras. Estamos muy felices de poder traer un poco de luz para este momento tan caótico del mundo, ¿verdad? Sí. Y a presentarles el video de Renacer. Contame, ¿qué hicieron? ¿Qué es Renacer? A ver. Renacer es la canción nueva de Dalí que salió hace unos meses nomás, fue durante la cuarentena ya. Y bueno, decidimos hacer un video con todas las precauciones que podíamos tener, ¿verdad? La filmamos obviamente entre menos de 10 personas, tuvimos que tener todos los cuidados y bueno, logramos un súper lindo resultado gracias al equipazo que tenemos. Y logramos lanzar este cuarto video oficial con Dalí, que es de la canción Renacer. Es una canción muy esperanzadora que creo que va mucho con lo que es este momento que estamos viviendo. Sol, ¿lo hicieron en este momento porque ya estaba en los planes, que sea ahora, en este tiempo? ¿O por qué surgió? Dijeron, che, vamos a exteriorizar lo que sentimos de esta manera, vamos a componer, vamos a hacer buena música, vamos a hacer el video. ¿Cómo es que nace en esta época de pandemia la canción? La canción realmente nace un poco antes de lo que fue todo lo de la pandemia, pero cuando vimos todo lo que estaba pasando, creímos que fue un momento justo para lanzar esta canción y este mensaje sobre todo, que a todos nos puede llegar un poquito de alguna manera de lo que estamos viviendo. y es un mensaje de esperanza y traer un poco de luz para este momento. Y bueno, sí, lo del video ya lo decidimos hacer en esta situación que estamos viviendo, pero de la mejor manera y bueno, tuvimos ayuda de la producción que estuvo a cargo principalmente de mi familia. ¡Ay, qué geniales! Sí, entonces, la pasamos lindo y creo que el mensaje llega finalmente a través de la pantalla, que bueno, me vas a ver sonriendo muchísimo en el video, cosa que antes no se daba mucho, pero porque las canciones eran más con otro sentimiento, ¿verdad? Pero Renacer sí es un sentimiento alegre. Pero Sol, qué importante que es transmitir un mensaje positivo, cada uno desde donde está, ¿verdad? De vos, desde tu lugar de la música, desde el lugar que tanta gente te escucha, te sigue. Qué importante es, más allá, lo difícil también que me imagino está haciendo para ustedes los músicos, tratar de inyectar ese un poquitín de esperanza y de optimismo cuando parece que estamos ahí metidos en la oscuridad y cuesta tanto salir, ¿verdad? Así mismo, y bueno, yo creo que todos los músicos estamos tratando de traer eso, porque ya vi muchísimos artistas nacionales que están lanzando cosas nuevas, entonces es nuestra manera de aportar en este momento, ¿verdad? El arte siempre va ligado mucho a todo lo que va pasando en el mundo y sobre todo a las emociones que nos causan. Nuestro objetivo es acompañar al mundo, a la gente, con canciones que te lleguen. Siempre digo que cuando nos escriben los lindos mensajes que estamos recibiendo, sobre todo por el nuevo video, que gracias por escribirnos, no es porque sabemos así que nuestro mensaje llega a destino, ¿verdad? Que llega y que se hace sentir en el corazón de la gente. Ustedes también desde la prensa, todos los días les toca llevar este mensaje de positivismo a la gente, de que todo va a estar bien, de que se puede salir de esto. Y bueno, nos sumamos a ustedes de esta manera creativa, diría yo, y con todo lo que tenemos, que es nuestra música, lo más valioso. Sol, qué importante que es lo que decís. Viste que uno muchas veces, pero te hablo ya desde el lugar de fan, ¿verdad? Viste que uno muchas veces no se anima a escribirle a su artista, ¿verdad? Porque, ay, qué es lo que, no me va a lo leer. ¿Para qué lo le va a escribir? Seguro lo que le envían 10.000 de estos mensajes. Cosas básicas que nos vienen a la cabeza. A mí me pasa. Pero qué importante que vos digas, que vos digas, escríbanos. Totalmente. Vos sabés que a mí me pasa con mis artistas favoritos. Y bueno, desde chica yo decía, pero le voy a escribir igual. Algún día me van a leer, algún día Justin Bieber o los artistas nacionales que me gustan. Y me encanta. Para mí es una conexión que no se tiene que perder y que más se da gracias a las redes sociales. Es como que podemos estar más cerca. Y nosotros estamos pendientes de eso, del feedback también, que la gente reciba. Y que diga, wow, esta canción me acompañó en tal momento especial. O cuando mi historia de amor estaba comenzando, sonaba esta canción en la radio. Esos son momentos que para nosotros cuentan como propios. Y eso hace que valga nuestro trabajo todos los días. Qué gusto, Sol. Me emociona muchísimo escucharte así. Que de hecho, mientras estamos hablando, vamos tirando partecita del video. Pero este video merece ser tirado completo. Y que el país y el mundo lo pueda observar. Así que yo me callo, por favor. Dejo que seas vos la protagonista principal a la que presente este nuevo video aquí para todos los oyentes de Venus. Sol, el espacio es tuyo. Bueno, para ustedes va con mucho amor este video de Renacer. Está disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen. Y también va a sonar por Venus. Y acá les presento el video nuevo de Renacer. ¡Te queremos, Sol! ¡Besos! ¡Chau, Yolanda! ¡Gracias! Venus Media Siempre con vos